No utiliza faja, es el Golden Boy, Bobby Pulido, también con sentido de los espectáculos a lo regio. Bueno, este próximo 20-24, al igual que Yuri y Cristian van a trabajar juntos, ahora él va a trabajar con Alicia Villarreal en algunas fechas al interior de la República, pero qué interesante ver a dos grandes de la música juntos, como es Alicia y Bobby, va a ser un agasaje. Hay una admiración y un respeto mutuo que tenemos, que por supuesto yo creo que Alicia, igual que uno no, en su época marcó todo un periodo de la música importante y era la máxima exponente femenina. No es que no sea, pero yo lo que digo es, no fue una rachita, fue un buen de tiempo que estuvo teniendo bastante éxito, está muy consagrada y me llevo bastante bien con ella. No es que yo sepa, pero a futuro quién sabe, sí.